La piloto colombiana Tatiana Calderón entró a los libros de historia del automovilismo este martes al convertirse en la primera mujer latinoamericana que maneja un monoplaza Fórmula 1, esto en la pista del autódromo hermano Rodríguez. Sí, o sea, ha sido una gran experiencia y pues compartirla con todos ustedes, hacer mi debut aquí en México ha sido muy especial. Realmente es un mundo increíble y creo que será un día que voy a recordar por siempre. Tatiana Calderón, de 24 años, pertenece al equipo de pilotos de prueba de la escudería Sauber del Gran Circo, quienes le dieron la oportunidad de escribir su nombre con letras doradas en la historia del deporte motor, al completar 100 kilómetros a bordo del vehículo. En ciertos sentidos me parece un poco más fácil que el auto que conduzco en GP3, entonces ojalá que tenga la oportunidad de seguir demostrando que no hay una barrera física tampoco y que las mujeres, además de que hay un estudio que dice que nos adaptamos mejor a las puertas G, pues lo podemos hacer muy bien en este deporte. La piloto oriunda de Bogotá ya tenía el distintivo por ser la primera mujer sudamericana que formaba parte de los pilotos de la máxima categoría, cuando en el mes de marzo se anunció su incorporación a Sauber. Calderón es la décima mujer en la Fórmula 1, entre las que destaca la italiana Lella Lombardi, quien hasta la fecha es la única que ha conseguido puntos en la Gran Carpa, en el Gran Premio de España de 1975, hecho que buscará emular la colombiana. O sea, yo hago esto porque me encanta estar arriba de un auto de carreras y ojalá que pueda seguir rompiendo barreras y alcanzar mi sueño de llegar a Fórmula 1 y si puedo representar a las mujeres y a Latinoamérica en la Fórmula 1 sería un sueño. Con información de Dieter Nava e imágenes de Eric Gómez, Notimex.